23 Más al norte de la Argentina y del Paraguay A este ladito del soberbio Chile Y mi sol Perú O quizás este otro lado del diamante Brasil En el centro mismo de esta América morena En el corazón mismo de este triángulo hermoso Existe un pueblo de gente respetuosa Cariñosa, amable y sinceramente buena Existe un pueblo donde se canta Se ríe, se goza, se sufre Y en donde también se llora Y si usted señor de este o aquel hermoso lugar Quiere conocer más mi tierra Acompáñeme buen amigo extranjero Pronto, pronto sabrá que Bolivia Es así, linda de de veras Este país de estaño, charango y pollera No comienza en Volpedra, Clisa ni Tarata Tampoco empieza en Charaña, Puerto Suárez ni Coipasa Empieza en la punta alta de mi seso, Sorata Cerca del cielo, de Dios o alguna estrella Donde se siente la potencia, donde se siente la potencia y la fuerza de una raza Donde se canta el cóndor cuando orgulloso pasa Este país de montes llanos y quebradas No comienza en Mariana, Puerto Costa ni Pocuata Empieza en el beso limpio de mi cambita dorada Cerca de Venus, del Olimpo o de alguna esperanza O dígame usted buen amigo extranjero Si no se ha dado cuenta cuando la ha visto pasar de lado Este país de alpacas y amas y vicuñas Comienza incluso lejos, muy lejos de la patria misma Donde se escucha el canto alegre de la dulce queramía Ahí comienza mi patria En la potencia incomparable de mi folclor En el sabor inigualable de muchas comidas ¿Acaso no se ha dado cuenta buen amigo extranjero? Que muchos países hermanos Se curren a lo nuestro para engrandecer su propia tierra Pero es lindo saber que mal quedan Cuando inventan tonteras de la zampoña Y de su esposo almoseño Es lindo saber que mal quedan cuando inventan tonteras de doña Juana Y de su esposo con esencia ¿Dónde? ¿Dónde quiere usted que comience mi patria? En mi jardín los yungas con su abundante fruta En mi santuario sagrado de mi linda Copacabana Cerca de mi madre Del lago y la virgencita india O quiero usted que comience En aquel tremendo seso Potosí con sus cinco siglos De interminable explotación Pues ahí comienza mi patria Pues ahí comienza mi patria En el erque En el guayño En la diablada En el oro inagotable de Tipuani Teoponte o Buanay Ahí comienza mi patria En la altivez de mi pueblo Camba En la dulzura de la manta chapaca En el sombrero Heroico de la mujer Cochala Salud con el vino de Camargo Salud con el Curipi Alegre Salud con la cerveza blanca Ahí comienza mi patria Bolivia es zica como ninguna Bolivia no termina nunca Porque jamás se van a acabar el chuño La coca ni sus vetas profundas Bolivia es zica como ninguna Bolivia no termina nunca Porque jamás se van a acabar Los bosques vírgenes De mi querido Pando Bolivia es zica como ninguna Bolivia no termina nunca Porque jamás se van a acabar Las famosas habladurías De mi imperio Tiahuanaco Yo quiero mi patria Bolivia Quiero mi litoral cautivo Viva mi patria Bolivia Viva mi patria Bolivia Así es Viva mi patria Bolivia En estos 193 años de independencia De nuestro país En el cual por supuesto Como buenos bolivianos Trabajadores que trabajan Por el desarrollo de su país Hora 23 también está en vivo Y se invita a nivel nacional En este programa especial En homenaje a los 193 años De independencia de todo Bolivia 6 de agosto ¿Cómo estás? Juan Luis Flores Márquez Es alumno de la Academia Ignacio Duchén de Cordobo Un excelente declamador Y uno de los niños también Más destacados de nuestro país ¿Cómo estás Ignacio? Muchas gracias Muy buenas noches Juan Luis, te estoy cambiando el nombre ¿Cómo estás? Bienvenido Mi nombre es Juan Luis Como usted ya lo dijo Y muy buenas noches A Redaceda Producción Por invitarme Y estoy orgulloso De ser boliviano Les vendí este homenaje A mi patria De lo más profundo De mi corazón Bueno y nosotros Estamos orgullosos De que nos acompañes esta noche En un programa tan especial En el cual en los nueve departamentos Por supuesto en este día Desde tempranas horas de la mañana Todas las personas Han participado de distintas actividades Distintos actos O han disfrutado de este feriado En conmemoración De un aniversario más De nuestra patria Y nosotros lo quisimos Iniciar el programa Con tu presencia Juan Luis Para que tú también Puedas hacer esta declamación Para toda Bolivia Así que muchas gracias Por estar aquí Y por todas las palabras Que has emitido Para nuestro país Muchas gracias Y quiero mandar saludos A los televidentes Que me están viendo A mi mamá Que ella me ha impulsado A hacer este arte hermoso Su mamá Que está aquí También acompañando A Juan Luis Señora Bienvenida Ella está acompañando Por supuesto En todas las presentaciones Que tiene Juan Luis Así como muchas que tuvo Tengo entendido Que has estado presente En la noche de museos Por ejemplo En los homenajes también Sí Relacionados con el día del mar Claro Porque es un tema patriótico Del cual me interesa mucho Hablar de Bolivia Muy bien Muy bien Juan Luis Y te deseamos mucho éxito Sabemos que tienes actividades Muy importantes El próximo 17 de agosto Por ejemplo Va a estar en una actividad En el Ministerio de Culturas Donde se van a presentar Diez niños célebres En declamación Y entre ellos Seguramente está también Juan Luis Como uno de los niños Más destacados Felicidades Felicidades Juan Luis Y esperamos que muy pronto Estás nuevamente en el programa Y que viva Bolivia Que viva Bolivia Con su mar Muy bien Así iniciamos Hora 23 Con un saludo especial En este día tan patriótico Para todos los bolivianos Que se encuentran en nuestro país Y también fuera de nuestras fronteras Juan Pablo Buenas noches ¿Cómo estás Paola? Buenas noches Felicidades a ese excelente alumno De la Academia de Chen de Córdoba Por haber dado un inicio diferente Ahora 23 En este día patrio Un día patrio Que ha estado marcado Por los actos Que se han cumplido En la ciudad de Potosí Pero vale la pena recordar Que hace dos años Cuando el presidente Evo Morales Cumplía 10 años en el poder Estamos hablando Del año 2016 Pronunció un discurso Que duró 5 horas y 47 minutos En la asamblea legislativa El discurso de esta jornada Duró apenas 33 minutos Hace dos años Veíamos a un presidente del estado Exultante y enérgico Dos años después Con el 21F de por medio Hemos visto a un hombre Algo molesto E incluso incómodo En la ceremonia Que se cumplió En la casa de la moneda De Potosí Los tiempos Evidentemente Cambian en el país Y cambian a raíz De esa fecha Que les mencioné El 21F Que estuvo hoy Muy presente En el ánimo De todos los protagonistas De aquellos Que asistieron Como autoridades O como ciudadanos En general A los actos Cumplidos en la ciudad De Potosí Cuyas imágenes A propósito De actos Estamos viendo En este instante Nos ocuparemos De analizar Lo que fue El discurso presidencial Pero más que ello Porque incluso Llamó mucho más La atención El contexto En el que se desarrolló Esta ceremonia Será desde luego El tema principal De hora 23 Pero no podríamos Comenzar con el desarrollo De todo el material Que hemos preparado Para ustedes Tiene el saludo A Piti Garamenti ¿Cómo estás Piti? Buenas noches ¿Cómo estás Juan Pablo? Buenas noches Feliz y orgullosa De ser boliviana Aprovecho de felicitar A todos los bolivianos Y ya los invito A participar En la siguiente publicación Felicidades Bolivia 193 años De libertad ¿Qué opinas Sobre los actos Realizados en Potosí Por el aniversario De Bolivia 193 La invitación A todos ustedes Para participar En esta jornada Son exactamente En todo el país Las 23 horas Con 7 minutos Estamos en hora 23 Y vamos en este instante A un contacto Con la ciudad De Potosí Que ha sido A lo largo De toda la jornada El epicentro informativo De nuestro territorio Nuestro compañero John Guzmán Del departamento De noticias De Bolivisión Estuvo en la cobertura Durante toda la jornada De los acontecimientos Que se registraron Allí Y a esta hora Del día O de la noche Como quiera entenderse Nos va a brindar Un panorama De qué es lo que Se palpita Hoy en Potosí Tras los acontecimientos Y la ceremonia En la Casa de la Moneda John ¿Cómo estás? Un gusto Buenas noches Bienvenido ¿Qué tal Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Amigos en todo el país Por supuesto Nosotros estamos acá Ya cerrando este 6 de agosto Donde se ha caracterizado Por los actos protocolares Y centrales De estos 193 años De la independencia De nuestro territorio nacional Por supuesto Ha habido autoridades Departamentales Que han gestado La organización Junto también Coordinación Con la cancillería De nuestro estado Plurinacional de Bolivia Estamos en la gobernación Para poder conversar Con quien es la primera Autoridad departamental En Potosí El doctor Juan Carlos Cejas Gobernador precisamente De esta región Para hablar un poco Sobre los acontecimientos Que se han generado Durante los últimos días Durante las actividades Que se han desarrollado Varias actividades Con la representación De las 16 provincias 40 municipios De la región Además también De la visita De diferentes ciudadanos Que se han volcado Hasta Potosí Para ser parte De esta celebración Que ha marcado Como tú lo decías Con un mensaje Del presidente Evo Morales Y que hoy Vamos a hablar Con el gobernador Para analizar Precisamente Todos estos acontecimientos Doctor como está Muchísimas gracias Por la invitación A esta hora de la noche Ya casi al cerrar Nuestro cumpleaños Bolivianos Así se puede decir Pues hay motivos Para poder también Continuar hablando De esta jornada Que los bolivianos Nos sentimos orgullosos De este 6 de agosto Buenas noches Paura 23 Bueno Buenas noches John Buenas noches Juan Pablo ¿Qué podemos decir? Que hemos estado Trabajando arduamente Seguimos trabajando Nosotros cuando asumimos Una responsabilidad Lo hacemos Al 100% Dedicando el tiempo Desde el primer momento Que el presidente Evo Morales Informó Públicamente Que los actos Del 6 de agosto Ibas en Potosí El gobierno departamental Empezó a trabajar En distintos rubros No solamente El 6 de agosto Si no hay una preparación Que hay que hacerlo Lo hemos hecho Con la debida anticipación Y yo debo Resumir Que ha sido Todo un éxito Todo un éxito Porque hemos tenido Que es un símbolo Que es un símbolo De los potosinos Por una parte Ahí puedes ver La riqueza Con la que mantuvo Europa, España Y luego la República Potosí Pero también La tristeza El dolor Y el sacrificio Como también El saqueo Del cual hemos sido objeto Doctor Una jornada Que ha caracterizado A todos y cada uno De los bolivianos En torno a un mensaje Presidencial Que muchos esperaban Como se Habitualmente acostumbra A un mensaje largo Del presidente Evo Morales Pero que ahora Ha sido un poco Resumido Pero convocando También al mismo tiempo A la unidad Y dejar de coyuntura Y las diferencias Del lado Para la unidad Del pueblo boliviano Aquí hay que aclarar Lo siguiente He visto algunos Informativos Y decían Que supuestamente Porque los activistas Políticos Gritaron Bolivia Dijo no Encausados por un diputado Que está ya Casi 20, 25 años Creo en la política Que ha estado En el MNE Ha estado En UDE En MOC No sé en qué partidos Encausados por este señor Empieza Ni siquiera a respetar A las autoridades Y supuestamente Es por eso Que hubiese dado El presidente Un mensaje corto No es así El tiempo estaba calculado Para lo cual ha dado Pero también ha influido Mucho el tema del tiempo Hemos tenido una nevada Intensa nosotros Hace dos días atrás Aún seguimos todavía Imagínate que estuvimos En horas de la mañana Casi entre 10 a 12 grados Bajo cero Entonces El tiempo Por el cual ha hecho Su informe El presidente Es el que estaba programando ¿Cómo usted precisamente Evalúa ese mensaje Del presidente Evo Morales? Muy bueno Adecuado al momento Más allá De lo que puedan decir Activistas políticos Ha hecho el resumen De lo que es El trabajo en Potosí Si debías La historia potosina Hemos tenido Problemas recurrentes Tú más que nadie Sabes yo Como potosino que eres Que siempre Tenía En los primeros territorios Siempre era un Reclamo permanente El tema del agua El tema del hospital El tema de Carachipampa El tema de industrias Ahí está la fábrica de cemento El tema aeropuerto También Esto poco a poco Se ha ido cumpliendo Hemos encontrado Documentación De periódico El siglo De 1975 En el que se dice Que no había Un solo centímetro De carretera asfaltada Hoy podemos decir Que tenemos asfaltados Al sur Al norte Al sudoeste Por ejemplo La cartera Potosí Villazón Asfaltado Potosí Uyuni Asfaltado Uyuni Oruro Asfaltado La diagonal Jaime Mendoza Un sueño De hace décadas Ya concretizado Uyuni Asfaltado Hospital De nombre Se tenía de tercer nivel Hoy en plena construcción Un hospital De tercer nivel Con una inversión De más de 48 millones De dólares Fábrica de cemento Hemos ido escuchando Desde muy niños Empezó con Cebarullo Coroma Y hoy podemos decir Que está concretizándose Ya en Potosí Capital Con una inversión De 308 millones De dólares Estamos hablando De proyectos nacionales Los proyectos Departamentales Son muchos más Para ponerte un ejemplo El tema de electrificación Al departamento De Potosí Hasta el 2006 Se tenía apenas Cuatro proyectos Hoy puedo decirte Que estamos ya En 93, 94% A nivel departamental Sistemas de riego Tema de escuelas Colegios La gobernación De Potosí Tiene su propia fábrica De clavos Y calaminas Vamos avanzando Para leche Potosí Que estamos En la primera fase Plantas Trozadores de quinoa En sí Es largo En numerar Por lo tanto El presidente Lo que ha hecho Es un resumen De cómo Se ha ido aportando A Potosí Estamos muy conscientes Que falta Estamos conscientes Pero es importante También entrar A la otra parte El tema de la industración Como mencionó El primer mandatario Juan Pablo Tú decías Precisamente Que esta jornada También se ha caracterizado Por el hecho De los anuncios Que se tuvo En torno A un reclamo Y a una protesta Del 21F Y que plataformas ciudadanas Han llegado Hasta la ciudad De Potosí Gobernador ¿Ha deslucido El hecho De que las plataformas Se presenten Y que al final De un desfile Ellos hayan ingresado A la plaza De armas 10 de noviembre Para hacer conocer Ese criterio Que se anunciaba La llegada Para hacer conocer El reclamo Del 21F Y movimientos sociales Para defender Incluso Amenazando Con chicotazos Si acaso Se veía por lo menos Una pancarta Para nada Para nada Hemos estado Casi dos semanas Yo diría Estigmatizados Con titulares De la prensa nacional Y debo lamentar eso Debo lamentar De verdad La prensa Debería ser un medio Que nos pueda Pacificar Y no Hacer de que Se tengan titulares Como se decía Potosí tensionado Potosí enfrentamiento Se nos decía Que iban a llegar Más de 10 mil personas De los que se hacen Llamar Plataformas ciudadanas Que no son otra cosa Que activistas políticos Y que no nos vengan a decir Que son cuestiones cívicas O de O de De la democracia Son activistas políticos Hoy hemos visto Acá Por ejemplo Exfuncionarios De la exprefectura Del MIR Del MNR Que en su momento Tuvieron la oportunidad De trabajar Y no hicieron nada De esos 10 mil Que decían Creo que no ha llegado Ni siquiera a mil ¿No? Más ha sido Ruido Que cualquier otra cosa Estaba previsible eso ¿No? Yo por lo menos He estado pidiendo Que esto se debería Llevar En un ámbito De hermandad Un ámbito De tranquilidad Porque muchos decían Que había que dar garantías Tú bien hablabas Del tema De chicotazos Y otras cosas Nada de eso ha ocurrido Más por el contrario Entiendo que Las que están En plataformas Están buscando Convulsionar Algunas regiones O el país Hemos escuchado Lamentablemente El Tiafá También ha sido Objeto de eso Y yo he empezado El desfile Desde el inicio mismo Los potosinos Como tal No nos han dicho Nada Pero aquellos Que han llegado De otros lugares Que se llaman Plataformas Insultándonos Diciendo palabras Nada buenas En algún momento Inclusive Han golpeado A una dirigente A una representante De las Bartolinas Bueno Son cosas aisladas No ha existido Ningún chicotazo Más por el contrario Potosil se ha recibido Con música Con danza Con los brazos abiertos Han entrado Los gobiernos municipales Ayer Hoy también han entrado Y han demostrado Lo educados Que somos Lo respetuosos Que somos Y esto Te reitero Ha sido para nosotros Un éxito Porque Han estado Delegaciones Te reitero De los nueve departamentos Inclusive Una delegación internacional Cien Excombatientes De la guerra De las Malvinas Que han participado Han participado Han participado Valés De Colombia De Brasil De Argentina Toda una fiesta Toda una fiesta Por lo tanto Aquí valdría la pena Ser imparciales Lo que se ve Hay que informar Y no magnificar Algún medio De comunicación nacional En los de la mañana Reportaba Que la plaza Estaba tomada Por funcionarios públicos Por organizaciones sociales Bueno Habría que preguntar ¿No son ciudadanos? Son ciudadanos Sean funcionarios Eso no funciona Son ciudadanos Son bolivianos Por lo tanto John Estaba previsto Que vengan Y tú has visto Que han Inclusive Te reitero No con respeto En educación Han gritado Se han subido Al palco Allá Bueno ¿Qué vamos a hacer? Es parte también Seguramente De su forma De ser Y de su educación Lo que nosotros Hemos hecho Es ser respetuosos Y no hemos tenido Ningún incidente Que lamentar Esos incidentes Que se ocasionaron Incluso Que se ven Imágenes Gobernador De algún tipo De gasificación También Han estado Presentes No 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 ha habido Gasificación No ha habido Gasificación Eso no hay Que mencionar Así Pero los En Potosí Tengo yo Una política De no Hacer uso De la fuerza Pública La policía Cumple su función Ni siquiera En momentos difíciles Como el tema De los mineros Que falleció Un viceministro Nosotros utilizamos Gases químicos O armas de fuego No, no Nosotros tenemos Una política De diálogo Muy bien Las palabras del gobernador Un primer análisis En torno a esta jornada Del 6 de agosto Juan Pablo Cuando la gente Se ha volcado Hasta la ciudad De Potosí Obviamente hay mucha gente Que a esta hora de la noche Todavía está retornando Hasta sus lugares De origen Si tú quieres conversar Obviamente Juan Pablo Con el gobernador Hacerle alguna consulta Sobre esta jornada Donde se han realizado Los actos protocolares El gobernador Juan Carlos Cejas Está escuchándote Gracias John Ninguna pregunta Ha quedado todo muy claro Con la perspectiva Que nos ha presentado La primera autoridad Del departamento De Potosí Simplemente para ti John Una consulta El presidente del estado Dejó Entiendo Potosí Poco después De los actos principales ¿Cuál fue la actividad De la presidencia Del estado? Así es El presidente Evo Morales Ha dejado Potosí No solamente Potosí Porque conocemos Que él ya está Rumbo a Colombia Para participar También de la posición Del nuevo mandatario De ese país El día de mañana Va a estar participando En ese acto De posición Y el 8 Regresará a nuestro país A territorio Cochabambino En este caso Para participar De el acto Que tiene que ver Con la creación De las fuerzas armadas La parada militar Se va a realizar En Cochabamba Y con seguridad Ya obtendremos De retorno Al primer mandatario Del país Para que posteriormente El día 9 Juan Pablo Tengamos en la sede De gobierno Y realizando nosotros Ya la cobertura La inauguración De la Casa Grande Del pueblo Tal y como se habría anunciado La pasada semana Y nosotros estaremos En plena cobertura Por el momento En Potosí Ya las actividades Han terminado Mañana hay algunas Que todavía se tienen Que cumplir Evidentemente Como parte de la agenda Del 6 de agosto Pero la gente Que ha visitado Está retornando Hasta sus lugares De origen Y en un próximo contacto Estaremos desde La terminal de buses Para conocer Precisamente Ese retorno De quienes nos han visitado A los potosinos Acá en esta región Gracias John Por este primer contacto Otra vez Las gracias Al gobernador De Potosí Así hemos conocido Algunas de las actividades Que restan Por cumplirse En este mes Del aniversario Patria Dejamos Por un momento El contacto Con Potosí Nos vamos A nuestro primer paréntesis Y luego analizaremos Lo que ha dejado La jornada De hoy Aquella que se ha cumplido En Potosí En cuanto a actividades Manifestaciones Y discurso Del presidente Del estado Unos instantes Y estaremos Con esa perspectiva